Pero en un ratito, ¿por qué? Además tenemos viral, Tony. Ah, no, no, pero prepárense para la viral del día de hoy. Ya lo digo. Es espectacular. Es espectacular. Pocas veces se viste una viral. Mirá que acá tuvimos viral esto. Tenemos viral esto en los diarios. Esta viral es acá, es argenta. Sí. Es una chica. Como Argentum. Como Argentum, claro. En la hora de teatro que vamos a estar en el Colón. Pero fíjense, esta chica es la novia de Marcelo. Así se presenta ella. ¿Marcelo? No, no, no es acá. ¿Marcelo Hugo no? No, tampoco es Marcelo Hugo. Es la novia de Marcelo. Bueno, la novia de Marcelo. Les voy a contar un poco la historia y en un rato vamos a ver bien el viral. Es muy divertido. Es linda. Es muy linda, claro. Pero, ¿qué pasó? Marcelo se olvidó el celular en la casa de ella. De su novia. De ella, exactamente. Ella, porque no sabemos si el nombre es la novia de Marcelo. La novia de Marcelo agarra el celular de Marcelo, que se lo había olvidado en su casa, y empieza a expiar todas las conversaciones de Instagram. Cuando ve las conversaciones, eran todas subidas de tono. No eran todas hot, eran todos, digamos, en donde le tiraba lances a distintas chicas. Sí. ¿Qué hace la novia de Marcelo, la chica que estamos viendo ahí en pantalla? Básicamente agarra el celular, se empieza a grabar, sube directamente a las redes de Marcelo este mensaje que ahora te vamos a pasar. Le habla a él. Le habla a él y a todas las seguidoras. Exactamente. Pongamos un poquitito nada más, porque es muy bueno. Dura un minutito, pero pongamos un poquitito, Cami, si podés, para que la gente empiece a calentar motores. A ver, ahí está, mirá. Porque ayer vino a mi cama. No, 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 no. Sacá, eso ya es lo último. Volvés, hagámoslo por el hijo. Volvés si querés y lo ponemos de vuelta. ¿A ella las menciona con sus redes sociales, con sus cuentas? No, no, porque en realidad son muchas. Entonces dice las chicas de Instagram, porque ella dice Instagram, no dice Instagram. Pero bueno, cada uno tiene su red social. Poneme, sí. ¿Los mostramos? A ver. ¿Un poquitito? Mirá, mirá, la novia de Marcelo. La novia de Marcelo les habla. les quería contar a todas las chicas del Instagram para que, bueno, no sé, para que sepan que Marcelito se olvidó el celular en mi casa y pobrecito pobrecito pobre Marcelo le revisé todas las conversaciones de Instagram porque yo no creo, ¿viste? hasta ahí, basta, basta, basta en un rato, esto no es nada Núria, te digo, esto no es nada en comparación a lo que viene después ¿cómo se saca la novia de Marcelo en contra, obviamente, de su ex pareja porque, obviamente, ya no lo es y vamos a ver después la reacción de Marcelo ah, Marcelo, ¿fue una forma original o no violenta o fue violenta? No, para mí está perfecto si vos te pones de novio eso después lo debatimos, si vos te pones de novio tiene que ser fiel a la otra persona, es así no me importa si son parejas, digamos, cada pareja es un mundo, ¿no? pero, al parecer la novia de Marcelo dice que tiene una relación digamos, de fidelidad pareja, no era un tachangó dos años se están saliendo sí, a vos te salió como no, pues ya me saca, me diga te salió como dos años se están saliendo, viejo ¿te parece que a esos dos años de bancarlo en Malumbur cuando viene de la cancha? no con Charles si encontrás si encontrás ¿y qué haces? yo lo hago, a ver, yo esto lo hago ¿esto es un scratch? yo lo hago yo hasta lo que vi me parece una forma de desahogarte tranquila, original y no es violencia contra la otra persona exactamente algo tenés que hacer prepárate porque después las palabras suben de nivel no sé si los chicos quieren opinar también si harían Pablo y Larry ¿actuarían? respecto de una infidelidad ¿qué harían? sí, la voy a defender a la novia de Marcelo porque la traición de Marcelo fue previa primero fue la traición de Marcelo y esto viene después ah, muy bien como consecuencia ella viste muy policial, claro no, los trapos sucios se la van en casa ah, muy bien chupate ¿qué haces? no sé lo discuto con mi pareja pero no hago un escándalo así un escándalo público no pero él la dejó como cornuga frente a todos te colocan en un lugar dual me parece no te colocan en un buen lugar ese es un punto lo que dice Tommy él adelante de todo el mundo le hizo porque no fue una ni dos fueron como 20 yo mirá, uh, correte que está la novia de Marcelo ahí no, y prepárate porque después cuenta intimidad de esas conversaciones ¿no? sí no, Pablo no bueno, Pablo no le no soy muy amigo del escándalo pero los conflictos existen y los tenemos todos pero hay que resolverlos con quien corresponde a mí me encanta el escándalo chicos ah, lo estamos viendo esto es genial no, chicos, para que nos lleguen mensajes de Marcelo esto es notón yo te digo esto es notón mostrala lo vamos a desarrollar sí nos metimos en el Instagram de Marcelo ¿y qué está haciendo Marcelo? y ayer ayer se vio una foto y puso cerveza de soltero puso en paz soltero o sea, lo borraron hace 7 horas ahora a la madrugada básicamente 2 de la mañana ahora son las 8 y pico ya está subiendo su Instagram Marcelo fotos de soltero tomando una birrita igual para no estaba muy preocupado no, no, Marcelo esa facha tiene Marcelo de verdad sí, yo te digo Marcelo 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 no está mal ¿será Marcelo de verdad? o esta es una foto de una revista parece medio a ver no llego a leer también que dice la marca de la cerveza ¿está bien? acá es eso bueno, puede ser es la ¿te verás la brana shop? sí ¿te verás? sí ahí está, lo tenemos bueno, ustedes vayan diciéndonos vamos a seguir esta historia es nuestra historia no se la roben queremos saber ¿puede comunicarse con nosotros también alguna mujer que ha pasado por la vida de Marcelo? ahí está no saber qué cuento le hizo a ver, esto es genial esto es ingenialidad a ver, no podemos ir mucho al plano pero a ver estas son las historias de él y acá está Marcelo, bien si es ese Marcelo chicos, bueno, los comentarios no los leamos ¿qué le pusieron a Marcelo? ¿te gusta estar soltero? cerdo, puerco, pic, pic claro el otro Lourdes le puso parece media producida la foto de Marcelo sí está de levante también está de levante está sumando seguidores, Marcelo claro igual que ah, es el mismo Instagram todavía, mira tiene pocos seguidores, ¿no? tiene 13 posts y la fotito que tiene ahí es como allá, mirá ah, sí esa es tiene historias a ver, no, metete en las historias de Marcelo a ver si podemos Marcelo Tinelli Marcelo Marcelo no, porque el otro se lo bloquearon ¿ves? que acá pone único Instagram mira, salí de acá no, mira ¿ves? único Instagram el otro me lo hackearon y acá puso me fallaste le puso como a la novia supongo y después esto viste que hacen bien los esto lo hacen bien los 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 bueno ¿qué es eso? ponen como así como frases al azar para que cada uno se haga responsable ¿entendés? a quién va dirigido chicos decime a quién va no me hagas tanto tanto bueno ¿entendés? claro es un mensaje es un mensaje decí para quién es un mensaje claro bueno, ahí está en un rato seguimos con la historia de Marcelo queremos conocer tu tu opinión acerca de la historia de Marcelo y si tal vez fuiste alguna mujer que pasó por la vida de Marcelo te puedo vos que conducís pero ¿te puedo mover algo? claro no, no, del programa digo ¿podemos cambiar la consigna por esta? ¿querés esto? que la gente opine sobre esto ¿podemos hacerlo? y ya lo comentamos ahora consigna ¿harías una venganza a este tipo o no? sí si son infiel ¿harías este tipo de venganza? ¿descrache en las redes sociales? ¿lo podemos hacer? ¿te parece? nosotros nuestra opinión y ya la plasmamos es que vale vale nosotros tres por lo menos sí y Pablo no mientras nos genere una situación de vayan a la casa de Marcelo no, 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 eso no pero a través de las redes ¿la podemos cambiar? ¿te parece? y hacemos esa esa es la consigna del día de hoy muy bien ¿ya está planteada? bueno, ya está planteada la consigna vamos a viajar a esta hora entonces si querés vos que estás del otro lado y querés irte con nosotros o tomar un respiro de esta Buenos Aires convulsionada por el G20 nos vamos a ir mira, a este lugar del mundo a ver dónde es Nuria ¿dónde? ay, ¿quién está nevado esto? está nevando ¿qué es eso, no? hola, buen día buen día buen día, cariña Pablo no me dice ni buen día ya no es el lugar es una cosa impresionante buenos días Conchita ah, muy bien ahí salió lo dijo nomás mirá que lindo espera, pues bien, hombre mujer esto es un lugar nevado podría ser bisnique no es bisnique bisnique nevado ay, no es un salamín no, es un salamín es Europa, Tomi es Europa por el chocolate que es salamín no existe más no, esto puede ser esto podría ser Canadá no, no, no es Europa es Europa ah, es Europa, perdón es Europa ah, es Europa Escandinavia no, es Escandinavia qué lindo ay, mirá qué loco, ¿no? que esté la ciudad acá y ahí ya sea como para esquiar sí o patín claro bueno podrían ser los Alpes también no, son los Alpes ¿con qué jugamos? te acordás el Mundial esto Islandia ¿Islandia? es Europa del Este no, es Finlandia es Europa del Este más al Este que al Oeste al Este, ¿no? es Polonia Rumania por ahí no es ni Polonia ni Rumania Rusia dice el Tano atrás no es Rusia Hungría eso sí lo sé esos caminos son Finlandia muy bien ¿cómo Finlandia? me dijiste que no era Escandinavia no la región y bueno Finlandia es Escandinavia los caminos los caminos de la vida esos caminos son los caminos finlandeses que tanto conocemos si los he caminado ah, bueno Pablo está recadiendo ganó Pablo ay, bueno tenés segundo premio tranquilo ganó Pablo ¿qué es? el Zinqui no, no es el Zinqui esto no sabemos qué es Pablo ahí está Finlandia Finlandia Finlandia, chicos ahí está mirá Isalmi ahí está muy bien Isalmi City of Isalmi caminaste por Isalmi caminamos no, patinamos sí tomábamos scotch scotch y mientras tanto íbamos caminando y nos resbalábamos en cada esquina sí, totalmente como acá a veces nieva ni Adán a ver un ojo para Nuri que Pablo hizo un chiste más ¿qué? ¿qué dijiste? nieva nieva ni Adán nieva ni Adán alguna vos los escribes vos tenés que hacer tu próximo libro así como en su momento hiciste el de las palabras ¿cómo era el país de las palabras más utilizadas por el kirchnerismo? 200 200 palabras de la terminología kirchnerista bueno, podría es un diccionario el último libro fue el de el de el de el de Daniel Rabinovich exacto podría ser también el próximo los mil chistes de Pablo Mendeleevich en banda claro o podría le podríamos hacer como una especie de resumen de todos sus chistes sí, claro lo propongo al aire chistes en banda chistes de Pablo no las columnas políticas los chistes de Pablo son ustedes muy amables no, vos te lo mereces son son bueno a ver la consigna Tommy ya te la dijo hace un ratito tiene que ver con la historia de Pablo no, de Pablo no de Marcelo Marcelo el que le cambiamos el nombre ahí está Marcelo atrás hay muchos instagrams ahora de Marcelo soy inocente puedo demostrarlo dice necesito difusión de mi perfil el otro me lo dio donde baja saquemos al aire a Marcelo para, te digo otra cosa puede ser que le estemos sumando seguidores a Marcelo sí, obvio ahí está no es como el de la foto este Marcelo mirá el de allá el primero mirá el donde estabas antes ese no es el mismo no, puede ser un amigo y pero vos subís foto de un amigo ¿eh? chicos con esta cara tiene a ver Luma abrís un poco el plano perdón que te no es el de la cerveza entonces no es este esta cara no es el de la cerveza no es el de la cerveza este Marcelo a ver ahí está Marcelo este Marcelo te portaste mal Marcelo está bueno está más infladito se ve que estuvo yendo al gimnasio o mucha birra viste que le está entrando bueno esta es la consigna del día ahí está esta es la consigna bueno y el desafío tenemos para jugar ah claro Nuri el desafío ya mismo que es el siguiente vamos a regalar hoy regalamos muy bien ¿cuántas naranjas hay en esta imagen? naranja naranjita naranjón puede ser naranja ¿cuántas naranjas hay en esta imagen? es la consigna del día de hoy hay que contar cuántas naranjas no no de color naranja ¿cuántas naranjas hay en esta imagen? entendimos claro ese es el las naranjas que son ricas las naranjas ¿a quién le gusta la naranja? ¿te tomás a la mañana una naranja un juguito de naranja exprimido? no no tengo plata ahora así que tomo el 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 y en época de crisis hay que ahorrar Nuri ¿te gusta solamente jugo exprimido o comerla la naranja? no comerla me da como muy chancho ¿viste que como te manchas mucho con la naranja? ¿pero la podés cortar? claro yo me como un pomelo o una naranja a la mañana medio en realidad ¿medio pomelo? sí o a veces uno depende muy ha sido el pomelo y pero está bien como para pones la cara así como viste que porés cara de sí después te comes una tostadita ah bueno está bien primero la toronja y después la tostadita y así la cortás con el cuchillo y le vas sacando la cortás en cuatro entonces le sacás la cáscara así como sí sí como que la despegas de la claro ya está y después la deciste que sale sola y no te ensuciás las manos mañana traigo naranja para todos pelamos naranja la compartes con Andrea la compartes con Andrea claro con mi media naranja ese fue tierno aparte muy bien anotalo anotalo que es un libro nosotros te lo difundimos ese fue lindo muy bien